¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MikuLT y estamos aquí para continuar con el que sería el quinto capítulo de Firewatch. No recuerdo por dónde lo dejamos, así que vamos a hacer un poquito de memoria mientras carga. Y creo que lo dejamos por el día 74, si no me falla mucho la memoria. Exactamente no sé en qué punto. Voy a llevar el tiempo, porque nunca llegó el tiempo de los capítulos y me gustaría. Perfectísimo. Vale, pues estamos por aquí y se supone que tenemos que buscar la pista de los osos. Cierto es, tuyo es, mío no. Tenemos que buscar a los osos. Campfire smoke, no. Tenemos que ir hasta, no. Gate fence, o sea, una presa, una valla. Hawk rest. ¿De dónde tenemos que ir? Search del lake side. O sea, busca alrededor del lago, ¿de acuerdo? ¿De qué lago? ¿De este? Debe ser este, ¿no? Intuyo que sí, porque a ese de ahí arriba no hemos llegado todavía. Así que, vale. Vamos a ver. A ver si estamos viendo la dirección correcta. Sí. Creo que sí, a ver. No sé por qué exactamente tengo que buscar a... Sí que hace bien, Troll. Me cago en la leche, no acordaba ya los controles. Rock hook. ¿Y por qué no puedo bajar? Hola. ¿No me deja bajar? Need to find... Ah, vale. Vale, pues por aquí no es. Entonces, hola. Vamos a ver qué pasa. Vale, estaba bajando hacia abajo. No tengo que... Ah, vale, tengo que ir hacia el otro lado. Es que soy retraso, pero a más no poder. A ver, guardamos el mapa, chicos, y nos aventuramos en el lago. Vamos a parar el lago. Estoy yendo bien. Efectivamente, estoy dejando atrás el desktop. Perfecto. Pues. Esto que son pisadas. No, no parece que sean pisadas, por lo tanto. Mmm. Mmm. Pues vamos al laguito. Mmm. Mmm. A buscar los osos. Espero que sean amigables. Vale. Ha guardado por aquí, por lo tanto significa que voy por el buen camino. No me gusta ese sonido. Vale. Ah, estamos en el lago. Eh, clipboard. ¿Qué narices? A ver, ¿qué pone? Eh, D, he encontrado unas notas y hay algo raro en ellas, en el lago. ¿Qué pasa? Alguien ha escribido abajo. No tiene ningún sentido. No he hablado con los otros pasos, así que he hablado con ti, no de la misma manera. No. De ninguna manera. Espérate. Alguien está aquí. Ya, yo he escuchado algo también. Estoy preocupado también de Laila. No debería comer ninguna seta, ¿lo sabes? Puede ser divertido, pero, pues, ¿sabes? Puede ser devastador también. No como setas. Escucha el ruido. ¿De acuerdo, ¿verdad, pucarú? Oh, Dios mío. No sé por qué te llamé así. Locate strange... Eh, localiza el extraño sonido. Vale, ¿y cómo guardo esto? Vale, que localice el extraño sonido. ¿Me rá, tío? A ver, he encontrado un walkie-talkie aquí. Ok. No he entendido. No he entendido. Vamos a ver qué dice. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? El tipo de la linterna, seguro. Me la he liado, me la he liado. ¿Enri, estás ahí? ¿Qué ha sucedido, Enri? Oh, juli. Oh, Dios. Alguien me ha golpeado la cabeza. Me golpeo con algo. He sido golpeado por alguien y por algo. No lo sé, Jesucristo. ¿Has encontrado una nota... ...con conversaciones trasquitas? No sé. Se ha ido, junto con la radio de ellos. Alguien de aquí podría haberme matado a mí, Delilah. No sé. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué es Wapiti Station? No sé. Sí, no estás mintiendo, Delilah. He visto el nombre de Wapiti Station antes. ¿Significa algo para ti? Wapiti... Wapiti... Quizás sea Wapiti Meadow. Quizás sea Wapiti Meadow. Voy a ir acá... Voy a comenzar a ir andando hasta allá. ¿Estás seguro que viste lo que viste, Enri? ¿Estás tú...? Yo sé lo que he visto. Eran nuestras palabras con nuestras letras iniciales. ¿Y tú te estás sintiendo bien? Me siento bien. Bien, bien, te creo. Pero esta conversación... ...la tuvimos dos semanas atrás. Lo sé. Nuestra relación entera, nuestra amistad, a la mierda... No sé. ¿Cómo lo sabes? Ya lo probé hace meses cuando estaba ahí hundiendo. La curiosidad me dio lo mejor de ti, ¿eh? No, la curiosidad te puede. Efectivamente. Vale. Tengo que buscar a un tipo. Vale. Tengo que ir a la valla esa que vimos en un capítulo y cruzarla de alguna forma. Porque, por lo visto, en la nota que hemos cogido ponía algo de... O sea, de la estación de Meadow esa. Kawiki Meadow, la que ha dicho. No se me acuerdo ahora mismo. Vale. Vamos a sacar el mapa. Y a ver si nos da alguna pista. Tenemos que... To turn for... O sea, ¿tenemos más mapa para allá? Puede que sea... Wapiti Meadow. Eso. Wapiti Station. Tenemos que ir ahí. Vale. Gate. Ahí hay una valla. La valla, Fence. Vale. Pues... Vamos. Alguien me ha golpeado por detrás. Sospecho que nos están... Ah, yo creo que... Delilah tiene algo que ver con todo esto. No lo sé. No lo sé. A ver. No puedo traducir tan rápido como hablan. Me gustaría. Pero es demasiado imposible. Cuando esté subtitulado el juego, quizá me lo vuelva a pasar otra vez. Simplemente por el hecho de que me está gustando bastante. Y para enterarme más mejor de... Más mejor. Para enterarme mejor de la conversación que tienen entre ellos. Aunque es bastante intuitiva. Hay cosas que se escapan. Porque ahora estaba hablando, por ejemplo, de... ¿Estaba como herido? Me pareció a mí. No. Pensaba que tenía sangre en las rodillas. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Bueno, el juego se está poniendo cada vez más interesante. Algo que se agradece, la verdad. Porque no solo consiste un juego así en explorar, explorar, explorar y vamos a explorar. No, 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 no. No, hay que... Hay que buscar y me estoy desviando. Debe... Efectivamente. ¿Y por qué he venido por aquí? Quizá tenga que ir por aquí hasta la valla. Look for control. South of Ruby River. Vamos a buscar el Ruby River. Ruby River. Al sur de Ruby River. Ah, tenemos que ir ahí. Joder, ¿y cómo bajo hasta ahí, compañeros? Vale, por la... Leap Trail. ¿Por ahí lo veis? ¿Por aquí? Vale, tengo que dar toda la vuelta. Eso me pasa por no mirar antes. Vale, pues vamos por aquí. No sé si por abajo también se puede llevar. De todas formas, eh... No pasa nada. Venga, corre, tipo. Voy a apagar el móvil que se me ha quedado encendido. Que quería llevar el tiempo con el móvil y se me ha quedado encendido. Vale, por aquí. Sí, lleva al mismo sitio. O sea, es una tontería básicamente lo que he hecho. Pero no pasa nada, compañeros. A ver, ¿dónde... ¿Dónde está esto yendo? Vale, tengo que volver y girar hacia la... Izquierda. Perfecto. Me parece lo más lógico. Sí quiero ir al sur. Sí, 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 sí. Vale, guardando. Algún hijo de su madre me ha golpeado. O sea, que no son osos. Es una persona. Porque un oso no tiene un palo o algo contundente con lo que me han metido en la cabeza. Y no me gusta estumpelo, sin duda. Y a través de... Tengo la sensación de que va a saltar algo, ¿no? De... Entre los matorrales estos. Bueno, juego bastante bien hoy, la verdad. Porque acabo de encender el PC y entonces va súper bien. Aquí los días no pasan. Es una pena que no haya ciclo día-noche. Estaría guay. Estaría bastante guay. A ver. East of the lake. Vale. ¿Tenemos que continuar bajando? No, no, no. Vale, tenemos que pillar el camino de allá. A ver, ¿qué tal? Estamos al este del lago. ¿Qué camino tengo que tomarlo? Sí. Parece un... ¿Qué? Un tent. ¿Qué es tent? ¿Una bota? Vale. Intuyo que hay que ir por Two Forks. Por el camino de ese lake trail. Bajar hacia abajo. Y ahí buscarme la vida. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver si es así, efectivamente. Ya empezó fuerte el capítulo, la verdad. Mola. Yo quiero bajar por la cuerda. Es por aquí, ¿no? Ah, no puedo sacar el mapa, evidentemente. Están usando las dos manos. Míker, he retrasado. Ay. Me voy a pegar un pequeño sorbito a mi vida de extractos naturales. No. Me he desviado. Mis oyes retrasado. ¿Ves? Por eso quería sacar el mapa antes. En fin. Vamos, 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 vamos. Klim, Klim, Klim. Hostia va, Klim. Buah. Estoy llevando un buen ritmo de estos capítulos, del Unravel y de este. La verdad es que estoy grabando uno o dos por día. Así que los vais a tener diariamente. Incluso creo que hay un día que he publicado dos de Unravel. Para equipararme con otros youtubers que ya van un poquito más avanzados. Quiero que siga la historia también, que la compareis con otros youtubers. No estaría nada mal. Sinceramente, y así, veis... He mirado alrededor y parece que todo está normal. Entonces, deberíamos llamar a los policías. ¿Deberíamos llamar a los policías? ¿Deberíamos llamar a los policías o a los servizos de forza y les darles a saber que esto está pasando? ¿No me parece...? No me parece... Decirle que, Henry... Que has sido atacado... Sin ninguna prueba. No sé, decirle que... ¿Beam Bottlet? No sé lo que es... Básicamente no quiere avisar a la policía porque no quiere perder su trabajo. Mantendré la radio cerrada para ti. Pero si acabo de... Me cago en... Me cago en... ¿Cómo que va a cerrar la radio? No me va a contestar. ¿Eh? Antes de ser atacado en la liga, vi una radio en la tierra. Casi como la que uso. ¿Y? ¿Crees que... Quizás alguien... Es... ¿Sabes? ¿Alguien está interceptando nuestra frecuencia? ¿Es solo un pensamiento? No sé cómo lo harías. Sí, bueno... Te parece preocupado. No... No. ¿Ok? No, no. Se está yendo fuera de control. Sigue andando. Lo que tú digas, jefa. Pues nada. Ha dicho que... Él piensa que está... Le están... Interceptando la frecuencia. Porque parece muy raro, ¿no? Todo lo que ha pasado. Una radio ahí dejada en medio de... De... Del lago. Donde se supone que teníamos que buscar unas pistas que... Que se supone que son osos y... No era un oso. Y... Todo suena bastante raro, la verdad. Vale. Tengo que ir para allá. ¿Pero qué camino cojo? Eh... Nope. A ver si voy por aquí. Venga. Vale. Por aquí es. Perfecto. Yo creo que es por aquí el camino. Si no, corregiremos la trayectoria de alguna forma. No tengo un buen sentimiento. No me gusta sentirme vulnerable. Eh... Lo que te ha pasado a ti, ¿te le sucedió a Brian? No. 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 Lo que era tan extraño es tan extraño. El momento en que escuchas a alguien en la cusita o a los oscuras... Es tuve a tus brazos, te encuentras al bolo. De hecho. No. ¿Imagino? No, el gran raro. Espero que lo. Nuestro sitio, ¿no? Es por aquí Algo le va a pasar a nuestra cabaña, ya veréis Ah, no sé, ahora mismo no sé a quién se referían Con Brian, ¿veis? Ese tipo de detalles Que se escapan Porque o básicamente O básicamente No entiendes la conversación porque está en inglés O hablan muy rápido Tampoco hay... Tampoco hay opción de mirar el chat otra vez O lo que están diciendo Estaba hablando del fuego que se hizo ¿No? El fuego que se creó Vale, vamos a subir un momentito aquí A ver si pasa algo raro Que me huelo lo peor No sé por qué No, está todo correcto Y el fuego aquel sigue Vale Está todo correcto aquí La ventana tapada Sí Mis calcetines en orden Calzoncillos Todo correcto Vale, perfecto Pues vámonos Creo que han dicho que tenían el fuego aquel controlado O algo así Me encanta esta animación Esta, esta La que se coge No sé Es algo Es un detallito ¿Qué es aquello de allá? ¿De la Isla Tower? O sea, ¿me está mirando desde allí ella? Hostia, la primera vez que lo veo Anda ¿Qué vista tiene la picarona, no? Me puedo ver desde Desde su punto de vista Alto Ah, le he perdido ya La orienta Sao Debería ser por aquí ¿No? No Por aquí Sí Vale Pues vamos por aquí Venga Corre Firewatch Henry Henry Corre Henry Diría que es por aquí Vamos a investigar Sí Estamos bajando Perfecto Vale, 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 vale Pues poco a poco estamos avanzando Y me gusta Voy por el agua, creo yo Y no tengo que hacer paripede de ir saltando Una oportunidad para morir Perfecto Me gusta Y esto Terminal 7 Fuera No me transmite nada de seguridad Aún está el rollo de papel ahí No se ha desintegrado Y está seco El milagro de la vida Bueno Encuentro a los bomberos en el viejo Campamento scout Pasando el El fuego controlado Vale Era un fuego controlado Vale O estaba controlado Estaba cerquita de nuestro campo Bueno Extra apreciativo de eso Vamos a ver El campo scout Es al sur del río Pero debe de ir a su camino Lo he visto Lo he visto ¿Qué pasa si el fuego sale fuera de control? Alguien se ha quemado Alguien se ha quemado ¿Se ha quemado? ¿Estás serio? Oh, vamos Esa fue un accidente honesto No estoy ni en el mood Para un juego Esa es la forma Que me he perdido Todo esto Lo he visto No lo sé Eso son frases en inglés Y son bastante jodidas De sacar Qué pena Tío Que esté en inglés Inglés puro Y encima chungo No es inglés Que digas tú Joder Que inglés más fácil No, no, no Es inglés Toca cojones Un inglés toca pelotas Oh El árbol de las ánimas El árbol de las ánimas Bien He actualizado el mapa Firebreak Ah, vamos dibujando Encima de Estoy bien Yendo Debería ir en la dirección contraria Claro Claro que sí, chavales ¿Cómo no me voy a equivocar? Yo Y ese pan Alguien me habrá hablado Por Steam O Messenger O Vete tú a saber Vamos a encontrar A los bomberos estos Venga Henry Tú y tu resistencia infinita Tiki Tiki Tikitikitikitikin Wow 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, en serio Fuera coñas Snowmobile ¿Qué narices? Una moto de nieve ¿Dónde estoy? Parece como aceite, ¿no? ¿Por qué se llama Pork Pond? Porque se llama Pork Pond Es un buen nombre, ¡no! Ese signo pareciera genial en una caja O, ¿sabes? En cualquier lugar Mira, la piedra del rey león Desde el día en que nací Camp Arapahoe No estoy ahí desde los cincuenta No puedo pasar por aquí A ver Vamos a decirle que el puente está roto Mierda Por la ravine, la ravine es esto de aquí Vale, o sea que tengo que ir por abajo ¡Bien! Vamos por la ravine Por la ravine Por la ravine Y como mierda bajo a la ravine Tendré que encontrar el inicio de la ravine Va, tío, no me jodas Ahí llegas Qué mierdero Vale, pues nada Por aquí no es Tengo que ir por la ravine Ravine es como Una grieta Por así decirlo En la roca Pero no sé por qué No me deja Ir por ahí Tendré que ir a la piedra del rey león Y saltar Y saltar Por aquí I don't think so Oh, yeah Que te van a romper los pies Vale, perfecto Vale, no puedo volver De ninguna de las maneras No puedo volver Pero aquí estoy Todos tenemos nuestros límites, Henry Todos tenemos nuestros límites, Henry Henry, Henry, Henry Un tótem Tótem pole Me encanta Vale, ahí está Vamos aquí Can't cross here Venga Vale, vale, bueno, bueno, bueno Estamos en el campamento ¿Has hablado con los scouts? No, no han estado aquí en un tiempo y generalmente no tengo mucho que decirle a los pre-teens. A pesar de que es Brian Goodwin. Bueno, si forzado, quiero decir, puedo hacer conversaciones con alguien. Además, fue bastante divertido escuchar sobre todos sus hobbies. Quiero decir, él no era un scout, o un huevelo, o lo que sea. ¿Huevelo? ¿Huevelo o qué? Yo creo que ese chico no podría pegar sus brazos, solo un huevelo. ¿Qué diablos huevelo? Ah, bueno, no es que probablemente seas demasiado viejo y demasiado duro para aprender. Se usa para hacer rafas y escuelas y cosas así. ¿Sabes cómo un huevelo? No, no, me haría hacer un huevelo. No, creo que estos pequeños escuelas son donde mantienen los huevelo. En los últimos 35 años, sí. Vale. Ah. Ah. No, trampa para osos. No, trampa para osos. No, trampa para osos. En los escuelas de escuelas. Los escuelas son un héroe. Eso se rompió. Vale. Eh, reportadito. Mi arma. Y por aquí hay algo más interesante. No. No me parece gran cosa, ¿no? Que haya por aquí. Estoy investigando todo. ¿Por qué me interesa? Qué asco de ruidos, de verdad. Y ahora se va la música. La música me gusta, va. Va, que empiezo otra vez. Me ha parecido una persona eso de ahí. ¡Oh! Un hacha. Los bomberos se han ido. Sí, estos chicos se han ido. He encontrado donde estaban sentados antes de ser captados. ¡Dios! ¡Fairfighters! Tengo un hacha. La pienso utilizar. Eh... ¿Puedo reportar el... Reportadito el hacha? ¿Cómo saco...? Vale. Lo... 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 La cámara, lo... Vale. Eh... Tenía que reportar lo del hacha. A lo mejor me decía algo interesante. Yo creo que de momento no me ha dicho nada interesante. Lo de los subtítulos. Así que... Bueno, los diálogos mejor dicho. Así que... Por aquí no podemos ir. Voy a limpiar. O sea que no hemos encontrado realmente... Bloque trade. Vamos a limpiarlo, ¿no? Con el hacha. Perfecto. Ahí, ahí. Revienta todo. Vale, tengo que volver a... ¿Qué dices? Tío, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando aquí arriba? Yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí abajo. ¿Y cómo vuelvo ahora? Eh... Si la rabina está cortada... En teoría... Ah, tirando ese árbol. ¿Puedo cortar ese árbol? Dime que sí. Vamos a tirarlo. Venga, dale ahí duro con el hacha. Bueno... Eh... El juego vale... Si lo tengáis. Claro, me va a pasar dos veces. Una en inglés. Y así ya... Sé que tengo que hacer. Iré más rápido... Más rápido. La segunda vez. Y... Ya sé, la segunda evidentemente en español Y así pues nos enteramos todos Y hacemos un yípica yé Así guay Saca el mapa Por aquí no hay eso Siempre te equivocas Tienes la orientación Aquí hay algo gracioso De No tengo ninguna duda de que es una información relevante Wow, eso es muy Tero, todavía completamente irresponsable Pero No estoy tan buena con la Fue de la parte de la gente Entonces, esos tickets de parque Sí, son todos impagados Soy la descarga de cada meter De aquí a México A ver Delilah Es un sitio de investigación ¿Qué crees que están estudiando dentro de la valla? ¿A nosotros? ¿Nos están investigando? ¿Crees que están estudiando tú y yo? Sí, sí Quizás es sobre estudiar dos extranjeros que hablan todos los días Ah, como un experimento social, ¿no? Sí, eso es lo que pienso Bueno, f*** eso Acabado Creo que deberíamos permitir la posibilidad de que esto sea solo un gran desentendimiento Pero Dios, si viste lo que dijiste que hiciste F***, Henry Sí, lo vi Ok ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué se ha escuchado? ¿Has torcido tú? No, no he torcido yo Dios No están ¿Puede haber alguien usando esta línea? ¿Verdad? Vale Vamos a dejarlo por aquí, chicos Me ha parecido súper interesante este capítulo Básicamente hemos conseguido ir a buscar los Fighters estos Bueno, y ahora vemos aquí a este Llamándote por la quinceava vez hoy El fuego de June se sigue moviendo hacia el sur Delilah, por Dios, coge el... ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Estás broma toda la noche sabiendo que alguien está... En realidad he dormido muy bien Ok, bien Por cierto, me preguntaba si tu flora de la Shoshone Infoposter todavía está en dentro de tu torre ¿Qué? Es solo un protocolo de que esos siguen en dentro ¿Sabes? Info sobre tu torre, la especie de árbol, etcétera Uh, uh, bien Justo, ya sabes, haz una mirada Haz asegurado de que esté en forma de la nave Tengo que examinar el póster de la flora Que es este de aquí Bueno, escuchadme, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Me ha parecido súper interesante este capítulo Básicamente porque hemos hecho muchísimas cosas Nos han pegado en la cabeza Hemos conseguido un hacha Alguien ha tosido en la Emisión de radio Que estoy teniendo con Delilah allí Que está allí ella Aunque nos lo pone de vez en cuando Cuando quiere Delilah Stower, ¿vale? Y desde allí nos está vigilando Yo creo que, ella le ha preguntado Ha habido un momento que le dice ¿Qué crees que puede haber en la valla? Ella ha dicho que cree que es un centro de investigación De research, de investigación, ¿no? En general Y le ha dicho, ¿y qué crees que puede estar investigando ahí dentro? Se la ha preguntado a Henry Henry, le ha dicho, ¿a nosotros? Y ella le ha dicho, oh, venga ya, ¿por qué? Y él le ha comentado, hombre Están haciendo como una especie de experimento De dos tipos que no se conocen apenas Que hablan por igual que tal que todos los días ¿No? Como un experimento social Me parece bastante interesante Fire, ok Y ahora tengo que investigar ese póster Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo Porque llevamos, pues, casi una hora 50 minutos de capítulo, creo 45 Entonces vamos a dejarlo por aquí Y día 77 Ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo Chicos, un saludo Un placer Chicos y chicas Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!